Yo sé que tienes un nuevo amor Si en algo te deseo lo mejor Sin mi no encontraste felicidad Tal vez alguien más te ladará Como la flor, como la flor Tanto amor, tanto amor Sabiste tú, no sé cuántico A nada yo, yo sé querer Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele